Música 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 Dicen que mis asesinos Acaban con los ojos Que me traigan las tejidas Y al gato todos los palabros Porque me he vivido cuando Así de este mundo nos vamos Que me traigan un mariachi Y un buen conjunto a Marteño Cantime unos cerranjes Y digas que tienes sueño No sabes que amanezca Y se sonriente un monteño Yo quiero vivir conmigo No como aquel rico pobre Que cuida mucho a su gana Hoy todo y no gasta el pobre El día que muera por algo Que me traigan un parque de los toreros No como aquel rico soñor No como aquel rico soñor No como aquel rico soñor O como aquel rico soñor O como aquel rico soñor Traigan botellas de vino, cerveza en la pezón. Quiero gozar de lo bueno, mujer, el santo y el mayor. Pero hay que gastarlo, separizarlo en todo. ¿A qué violencia en este mundo si no se viene a gozar? Dinero nunca te llevas, el que no vas a lanzar. Por tu puerta, mi silencio, tu orgullo va a derrochar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!